Hola, muy buenas tardes, martes 23 de enero, un martes muy soleado en el que nosotros comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. El Centro de Mayores celebró ayer el Día de San Vicente. Hablamos con Ana Solanas del Sínodo de los Obispos, balance del taller de nuevas técnicas de estudio, banco de sangre para donantes en Tarazona y en los deportes toda la actualidad de los nuevos fichajes y salidas de la sociedad deportiva Tarazona. Buscas rebajas, en Tarazona las encontrarás. La misma calidad de siempre a los mejores precios. Haz una lista y compra todo lo que necesites para ti y para los tuyos. No te olvides darte un caprichito porque tú te lo mereces. Rebajas en Tarazona, tu comercio de confianza. Lo mejor al mejor precio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Comercio amigual. En la tarde de ayer, el hogar de mayores de Tarazona celebró el Día de San Vicente. Ayer por la tarde, el hogar de personas mayores de Tarazona se reunieron en el centro de mayores para celebrar la tradicional fiesta de San Vicente. Allí pudieron degustar su pastel de chorizo acompañados por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, el concejal de mayores, Pablo Escribano y otros miembros de la corporación que compartieron con ellos una tarde en la que tampoco faltó el vino o, en su caso, el agua, para acompañar la tradicional merienda. Una bonita tarde de convivencia a la que alguna turia sonense que reside fuera acudió de propio para no perdérsela. Antena Aragón, Tarazona Noticias. Estuvimos allí y hablamos con Pablo Escribano y otros protagonistas. Es como cada 22 de enero, pues celebramos esta tradición, día de muchos años de historia y arraigo en nuestra ciudad, como es San Vicente Mártir. Y bueno, pues a comer chorizo, ese pastel de chorizo, ese pan, ese bollo de aceite con chorizo o también con picadillo. Y pues encantados de compartir este rato con la Asociación de Personas Mayores de Tarazona, que están muy involucrados en mantener nuestras tradiciones, que al final ellos son los que lo han vivido desde siempre y que puedan pasar a sus hijos, a sus nietos. Y bueno, pues esta tradición que se mantenga, se siga manteniendo en nuestra ciudad. Y de hecho, pues esta mañana, cuando íbamos a comprar ese bollo de San Vicente a un horno de la ciudad, de aquí de Tarazona, pues es que estaba lleno desde primera hora, desde las nueve de la mañana, que iban nuestros vecinos a poder comprar este bollo de San Vicente. Y bueno, pues posteriormente, ahora ya pues vendrá Sant Águeda, San Blas y bueno, pues siguiendo, colaborando con la Asociación de Mayores para mantener estas tradiciones y también muy activamente, culturalmente también, ¿no? Para que cada mes tengan una actividad cultural de música, para que se diviertan cada final de domingo, cada último domingo de cada mes y bueno, pues para que tengan esa pequeña diversión, ¿no? También nuestras personas mayores que también se lo merecen. Se han cambiado, ¿no? Los tiempos, como dices, aquí comentando ahora con la dirección, ¿no? De la Asociación de Personas Mayores que les decíamos, ¿no? Como les preguntábamos cómo era aquella tradición y nos decían, pues que iban jugando con los amigos, que iban incluso saltando a la comba, las niñas hasta San Vicente, ese kilómetro y medio más o menos que separa la ciudad de Tarazona y esa ermita y que, bueno, pues como dices, los tiempos han cambiado, antes se bajaba la ermita, aunque ahora también, ¿eh? Muchas personas bajan y disfrutan de ese bollo de chorizo, pero bueno, aquí también se está muy bien sentado y a cobijo. Además, como dices, no solo hoy, porque hoy, bueno, no sé, el número sería un dato importante, ¿no? Saber cuántos pasteles de chorizo hemos vendido en la ciudad, pero sí, son muchos las personas que aprovechan, ¿no? No solo en San Vicente, sino que aprovechan durante el resto del año para merendar o para cenar, almorzar este pastel de chorizo. Pues como todos los años hacemos por San Vicente, la gente viene con su pastel, entonces nosotros les damos vino y agua y pasamos la tarde muy bien aquí. Sí, 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 como comentas, antes era costumbre de ir a la ermita de San Vicente, pero los cambios, los años han cambiado, sí, es diferente ya todo. Pues sí, que íbamos a la ermita de San Vicente con todos los amigos, con el pastelillo de chorizo y alguna naranja y a pasarlo bien, sí. Sí, hace mucho que no venía porque son fechas en las que o trabajaba o estudiaba, yo recuerdo cuando era pequeña me traía a mi madre y nos íbamos hasta la ermita de San Vicente, nos llevaban dando con un, no sé, chorizo, un bocadillo, lo recuerdo con mucho cariño, éramos muy pequeñitos nosotros, yo muy pequeña y luego la verdad es que no había vuelto, pero por eso, porque claro, cuando ya vas a la universidad es una fecha que no nos dan vacaciones, pero este año, como ya estoy jubilada, he dicho, allá que voy a ver mi Tarazona y mi San Vicente. Y aquí estoy con una amiga que es la que me va a dar porque yo no sabía ni que había que traer. Aquí lo voy a compartir, mira, mira, mira. Así que aquí estoy, ya sabes, encantada como siempre en mi Tarazona. Hablamos ahora con Ana Solanas, responsable del sínodo de la diócesis de Tarazona. Hablábamos la semana pasada de esa carta que los prelados habían enviado conjunta a los católicos de las seis diócesis aragonesas y sus parroquias para que siguieran profundizando en la escucha y el diálogo especialmente con los jóvenes y aquellas personas alejadas del iglesia. Hablábamos de un sínodo del que hoy vamos a continuar hablando y lo vamos a hacer con Ana Solanas, responsable diócesana, precisamente del sínodo. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, pues que hablábamos ya la semana pasada, leímos esa carta que parece ser que es lo último hasta ahora de todo lo que representa este sínodo que es mundial. Sí, la carta es una carta que los obispos de Aragón han escrito para todo el pueblo de Dios, para animar a continuar en el sínodo que comenzó en 2021 pero que todavía no ha terminado, para seguir el camino sinodal. Vamos a hablar un poquito pues, vamos a centrarnos en ese sínodo, cómo comienza, cuáles son sus fundamentos, explícanos un poco, porque para los que no sabemos en general qué es, incluso qué representa esa palabra sínodo. Muy bien. Bien, en principio la palabra sínodo es etimológicamente, deriva del griego que quiere decir caminar juntos. El sínodo no es algo nuevo en la iglesia, el sínodo ha existido desde el Nuevo Testamento en las comunidades, en las primeras comunidades cristianas ya se reunían el papa o Pedro con los apóstoles o en los sucesores de Pedro con los seguidores de Jesús, los responsables para hablar de asuntos importantes para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y eso ha existido a lo largo de toda la historia de la iglesia, más de 2.000 años. A partir del Concilio Vaticano II, con Pablo VI, se dio un nuevo aire al sínodo, que el sínodo es un órgano consultivo del papa con los obispos del mundo para tratar temas importantes del pueblo de Dios, de la iglesia y cómo avanzar juntos en el anuncio del evangelio. En este sínodo, el lema es el sínodo continúa. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se prevé que va a terminar? Bien, el primer lema, la primera cuestión que salió es ensancha el espacio de tu tienda. Es decir, queríamos que le quería el papa que la iglesia fuera como una tienda enorme de campaña donde todo el mundo tiene cabida, donde se puede ampliar con facilidad, que no sea un estamento cerrado. Comenzó en el año 21, 2021, en Roma y se lanzó ya el sínodo con una gran novedad esta vez. No era el papa con los obispos, sino que el papa Francisco convocó a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados, que por la categoría de bautizados podemos participar en ese sínodo. Es algo nuevo, nunca había existido. Y ha habido distintas etapas. La primera etapa fue en Roma cuando se lanzó el sínodo y después en octubre del 2021 hasta agosto del 2022 fue la etapa diocesana y nacional. ¿En qué consistía? Pues en que todas las diócesis del mundo, no Aragón o España, Europa, no, 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 de todo el mundo, se formaron grupos de sinodales para profundizar, dialogar, siempre siendo el protagonista del Espíritu Santo, para tratar los temas actuales de la iglesia. Eso, cada diócesis, esta zona, por ejemplo, ha habido alrededor de 30 grupos sinodales, se trabajó y después se mandaban al equipo sinodal todo lo que se había trabajado y se hizo un resumen que cada diócesis española mandó a la conferencia episcopal, donde se volvió a trabajar todo lo que se había mandado y se volvió a hacer otro resumen de todo y pasamos después a la etapa continental, donde las conferencias episcopales volvieron a estudiar todo lo que se… en el espíritu, siempre porque esto no consiste en grupos o en tendencias, sino que el núcleo es el evangelio, sino que no tiene sentido. Y una vez que las conferencias episcopales hicieron un nuevo que se llama Instrumentum Laboris, se mandó a Roma y, a ver, la etapa continental fue desde octubre del 22, me parece que fue, lo tengo por aquí, a marzo del 23, y de allí salió el Instrumentum Laboris que se llevó a Roma a la última etapa de momento que ha habido porque no ha terminado, que fue el 4 de octubre del 23 hasta el 29 de octubre. En ese mes se reunieron en Roma los obispos que pertenecen a la asamblea sinodal, pero la gran novedad es que hubo… el papa nombró a sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres, laicos, hombres y mujeres, para participar con voz y voto en ese sínodo, que fue el mes de octubre de pasado. ¿En el 23? Sí, estaban en una gran sala con mesas redondas mezclados y tenían voz y voto para tratar los temas. Claro, el 75% de los participantes eran obispos o miembros del Vaticano y el resto eran pues lo que te he dicho, segalares, laicos, sacerdotes, religiosos. En españolas, mujeres españolas, ha habido cuatro. Una teóloga, dos religiosas y una laica. Hablamos de la decimosexta asamblea. Sí, la decimosexta es esta, sí. ¿Por qué crees que la iglesia en ese momento determina que es necesario comenzar con un sínodo? Bueno, esto es… el papa normalmente, cada pontificado en momentos puntuales, quiere ser aconsejado y conocer la realidad del pueblo de Dios. Y claro, qué mejor que reunir a los obispos del mundo para poder palpar y saber cuál es el caminar de la iglesia en ese momento. Y las necesidades en este momento, pues porque, claro… ¿Cuál es la iglesia del siglo XXI que queremos tener ahora? Hacéis hincapié también en la necesidad de implicar a los grupos nudales, pero también sobre todo involucrar a los jóvenes. Es difícil hoy, tal y como están las cosas, involucrar a los jóvenes que son el futuro, además, en todos los aspectos. Sí, sí que es difícil, pero se está intentando. Y de hecho hay muchos jóvenes que están participando. A lo mejor no todos los que sería ideal, pero sí, involucrar. Y otros grupos incluso se invitó y han participado personas alejadas de la iglesia. Cuando tuvimos la etapa de diócesis hubo un cuestionario que nosotros buscamos gente alejada o de otras religiones para que también nos dieran una visión de la iglesia desde fuera, para poder ver mejor cómo estamos dentro. ¿Cómo se está viviendo ahora mismo dentro de la diócesis de Tarazona y de todos los alrededores, claro? Pues estamos ahora en esta fase nueva, después del sinodo de Roma. Se ha publicado un documento que se llama síntesis sobre una iglesia sinodal que es comunión, participación y misión, las tres caminos. Entonces ahora vamos a empezar, ya se ha publicado a los grupos sinodales las pautas a seguir y hay alguna novedad que hay que trabajar, que es la oración en el espíritu. Es decir, que yo no doy mi opinión o voy a enfrentarme a la opinión que tiene el otro, sino que hay un diálogo en el espíritu que es un diálogo de escucha para llegar luego a un consejo. Nadie gana ni pierde, sino que es el evangelio el que tiene que ser el centro de la iglesia. Que todos aportamos. Sí. Además el Papa Francisco es muy gráfico y es muy claro siempre y dijo que la iglesia o es sinodal o no es. Pues muchísimas gracias Ana Solana. Muy bien. Gracias. Encantada. Gracias a vosotros. Balance del taller de nuevas técnicas de estudio. La semana pasada hablamos de un nuevo taller de técnicas de estudio para estudiantes de la ESO y bachiller. Un taller impartido por la educadora social María Aguado en dos sesiones de dos horas cada una que se ha llevado a cabo en la biblioteca municipal y donde se ha trabajado con un grupo de alumnos que se han involucrado con un nivel alto de interés. Hablamos con María Aguado y hacemos balance en un momento educativo que además es complicado a día de hoy. Bueno, pues a ver, ha sido un balance positivo. Sí es cierto que igual teníamos que haber alargado un día más, porque claro las preguntas ha sido, es un taller, que es lo que hablábamos al principio, no es una charla. Entonces ellos colaboran y ellos preguntan, ellos hacen actividades, lo que hemos estado viendo. Entonces igual un día más nos hubiera venido bien, nos hubiera venido bien. Pero creo que es un inicio o una puesta en un camino de algo que van a hacer toda la vida, que decíamos que es el estudio y la comprensión. Hablábamos sobre todo que es lo que más importante tienen que hacer es una lectura comprensiva. A día de hoy todo lo que nosotros aprendemos, la mayoría, un 80% es a través de la lectura. Sin una buena lectura, sin una buena comprensión de algo leído, no llegamos a ningún sitio. Y puede que sea ahí donde más se falla, porque a la hora de hacer esquemas, la mayoría de ellos ayudan a hacer mapas conceptuales o mapas dicotómicos, pero lo que más creo que falla es la lectura comprensiva. Es que las matemáticas hay que comprenderlas. Si no tienes, que lo hablábamos también al principio, si no tienes una base, si no sabes que 2 más 2 son 4, pero que 3 más 1 también son 4, si no comprendo el número final, un resultado final, el proceso, yo no me lo puedo aprender de memoria, lo tengo que comprender, porque en matemáticas solo se memorizan las fórmulas. Entonces va todo un poco relacionado, la comprensión. Creo que es una parte importante. Es que el problema que veo con el tema del alumnado es que nos movemos en una sociedad en que lo que queremos lo tenemos y lo tenemos ya. A golpe de móvil, a golpe de ir, lo que no me gusta lo quito. Entonces una lectura es algo pausado, es algo calmado, es algo que necesita tiempo. Entonces eso es lo que nos cuesta el centrarnos. Si yo no me centro para poder hacer una lectura y lo que quiero lo quiero ya, pues creo que es el mayor problema que tenemos, que las cosas, la lectura comprensiva no es un ya, es un proceso. Entonces estamos en la sociedad de lo que tengo lo quiero y lo quiero ya. ¿Cuál es el remedio? Pues hacerles un poco entender que no todo pasa por ser algo pronto, sino que hay que es una espera y hay que tener una paciencia. Pues no sé, eso es cuestión de hablarlo y ver si para el próximo sí que sería interesante que hubiese una breve inscripción y así vemos un poco, porque si hay varias edades, pues poder hacer como dividirlos en dos grupos diferentes. Hemos tenido la mayoría de una edad de 12 años, pero ha habido un chico que tenía 17. Gracias. Les recordamos que el Banco de Sangre para Donantes en Tarazona continúa. El Banco de Sangre de Zaragoza hace un llamamiento a los turiasonenses para la donación de sangre. La unidad móvil está en Tarazona desde ayer 22 y lo estará también hoy 23. También estará los próximos 29 y 30 de enero de 5 de la tarde a 8 y media. El lugar es el Centro de Salud de la Plaza Doña Joaquina Zamora, número 2. Llega el momento para hablarles de deporte en esta edición de Tarazona Noticias en este martes 23 de enero. Lo hacemos para repasar los últimos movimientos que se han producido en la Sociedad Deportiva Tarazona, porque hoy el conjunto turiasonense ha anunciado una nueva incorporación. Antes, repasamos las salidas que ha habido en los últimos días en este mercado de fichajes de invierno. En este caso, el primero en anunciarse era Mikel Carro, que dejaba de pertenecer a la disciplina de la Sociedad Deportiva Tarazona, al igual que Cocam, en lateral izquierdo, que se desvinculaba de esta forma del conjunto turiasonense. En este caso, el último en salir fue Carlos Azón, el guardameta de 23 años, que comenzó como titular esta etapa de la Sociedad Deportiva Tarazona en la primera federación, pero que posteriormente había perdido su puesto ante Joel Ramírez. Les podemos contar que tras esta salida de Carlos Azón, la Sociedad Deportiva Tarazona ha anunciado esta misma mañana la llegada de Salvi Carrasco, ese refuerzo que necesitaba para la portería de la Sociedad Deportiva Tarazona después de la salida de Carlos Azón. Guardameta de 23 años, de 1,92 metros de estatura, uno de los jugadores importantes la temporada pasada en la cultural y deportiva leonesa, que es rival en este curso, en este grupo 1 de la primera federación. Se trata, en este caso, de un jugador nacido en Málaga del año 2000, 23 años, como decimos, que ha crecido en su trayectoria deportiva en clubes como el Club Deportivo Badajoz, el Jerez o San Roque. Llega a la Sociedad Deportiva Tarazona, procedente de la cultural y deportiva leonesa, que es el equipo del que ha formado parte la última temporada y media, como decimos, siendo uno de los jugadores importantes la temporada pasada en el conjunto leones. De esta forma, nuevo chico en la oficina para Molo, nuevo refuerzo para la portería de la Sociedad Deportiva Tarazona. Y hasta aquí las noticias de hoy. Y agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana, a esta misma hora, será aquí en Antena Aragón, Tarazona Noticias. Sean felices en Tarazona, hoy brilla el sol y nos despedimos. Les dejamos con esas imágenes de una nevada que ya es historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!